Hola apasionados de la moda y la costura, hoy en la clase de hoy vamos a hacer, ya que todos me han estado pidiendo mucho, cómo hacer un pantalón de talla grande. Hoy lo vamos a hacer, haremos un recorrido, hoy prepararemos las medidas, cómo tomar las medidas, luego haremos el patrón y la confección, para que ustedes vean cómo con este sistema queda a la primera, no tenemos que retocar y por eso vamos a ver, para ver la diferencia que hay entre talla estándar y talla grande, ¿vale? Vamos, comenzamos. Ya estamos aquí con nuestra modelo que hoy va a ser Mariana, muchas gracias por acompañarnos en esta lección. Así que Mariana es una talla, ya lo vemos, como el cuerpo de todo mundo, talla grande, mujer, como tiene que ser una mujer, talla grande. Vamos a tomar para que veamos el paso a paso, las medidas, la prueba y la confección y lo veremos cómo nos queda. Así que como ya saben, lo primero que tenemos que hacer es coger una cinta elástica para buscar la cintura. Buscamos la cintura en la parte más delgada del cuerpo de la persona, busco aquí en el costado y luego cuando el ombligo, cuando ya empezamos a tener un poco de barriga, la cinta tiende a subir hacia arriba. Busco el ombligo y donde cae el ombligo, por encima del ombligo es donde debe ir la cinta elástica, justo por encima del ombligo. Ya lo ven que no queda recto, sino forma lo que es la redondez de la barriga. Esto es importante a tener en cuenta. Y en la parte de atrás que caiga justo donde queda la hendidura de la espalda, en la parte más adentro y automáticamente cae la cintura. Encontrando la línea de cintura vamos a proceder a tomar las medidas. Empezamos por contorno de cintura. Cojo donde está la cinta métrica con la cinta ajustada, metiendo un dedo, ajusto y si se mueve la cinta está bien. Trato de ajustar más, ya no se mueve. Entonces digo es 94. Contorno de cintura, 94. Ahora, la siguiente medida, contorno de abdomen. Aquí en este caso vamos a tener en cuenta a tomar abdomen, porque ya tenemos barriguita y cuando hay barriga pues hay que tomar esta medida. En las tallas estándar ML normalmente si no hay barriga no tomamos esta medida. Pero aquí vamos a tener en cuenta a tomar contorno de abdomen. Abdomen se toma a unos 10 centímetros hacia abajo donde está la cinta o donde está la parte más abultada de la barriga. Y detrás aquí no tiene que ir aquí en la altura, sino a unos 10 centímetros todo recto. Cojo la cinta métrica, me pongo al costado, metiendo un dedo, lo coloco y tomo esa medida. En este caso son 110, contorno de abdomen. Contorno de cadera. Aquí vamos a buscar la parte más saliente de las caderas, busco y detrás tiene que quedar recto buscando la parte más saliente de los glúteos. Ahí estamos viendo en línea recta, en este caso es 112. Altura de cadera, tomamos por el costado, pongo en la cinta, busco la parte más saliente y aquí tiene Mariana 23. Tomo la altura de rodilla, busco la rodilla poniendo la mano en ángulo recto, en este caso 61. Y el largo total, 108. Entonces aquí en el costado aprovecho y tomo tres medidas. Altura de cadera, altura de rodilla y largo total del pantalón. Y por último nos queda la altura de tiro sentada y tiro cuerpo entero. Para esta medida de tiro sentada necesitamos que nuestra clienta se siente en una silla. Desde la cinta métrica, recto hacia abajo, no hasta el filo de la rodilla, siempre metiendo un dedito hacia adentro. En este caso es 31. Ya hemos dicho, en las tallas estándar normalmente suele ser 27, pero estamos tomando a medida y aquí ya lo estamos viendo que tiene 31. Siempre metiendo un dedito hacia adentro, altura de tiro sentada, 31. Y tenemos el tiro cuerpo entero. Para esta medida vamos a, como dice, cuerpo entero, todo alrededor el tiro. Desde la parte del centro de la cintura vamos a volver, que a veces al moverse se mueve la cinta, vuelvo a colocar, busco el ombligo y que esté en su sitio. Porque a veces de tanto estar moviendo, pues se mueve la cinta, ¿vale? Vuelvo a colocar para tener exacto la medida. Coloco, Mariana, me sujeta por favor, la cinta métrica ahí. Paso por dentro sin que quede suelto ni ajustado. Normal, natural. Paso hacia atrás y justo a la línea. Que quede aquí en la línea de cintura. Ya lo estamos viendo que da la vuelta todo con tornea. Que no quede ni ajustado. Se le pregunta también, Mariana, ¿está cómoda? ¿No está ajustado ni suelto? ¿Está a origen? Vale, entonces en este caso pues sería 79. Estas son todas las medidas que hemos tomado para que nuestro pantalón quede bien. Ya más adelante iremos viendo las transformaciones cuando queramos hacer un pantalón ajustado. Pero con estas medidas ya tienen para formar nuestro pantalón y van a ver cómo nos queda a la primera puesta sin tener que retocarla. Espero que se suscriban para que nos sigan viendo semana tras semana en las siguientes clases. Nos vemos. Adiós.